En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar ingresó una persona herida por arma de fuego. Se trata de César Antonio Rodríguez López, de 24 años, quien presenta una herida producida por proyectil de arma de fuego en la tercera falange del dedo meñique de la mano izquierda. Según el reporte de los galenos, su estado de salud es estable. La víctima manifestó que se encontraba en la invasión Brisas de la popa de la capital del César cuando fue abordado por dos sujetos quienes lo intimidan con arma de fuego para hurtarle su equipo móvil.